que te devoran, te hacen sentir que tienes un aire asfixiante de humos, alcohol, espumas de soñolientos, de vecinos que se pierden de aburrimiento en una ciudad sin cariño, con hombres atollados en la más salvaje soledad, empujando carretillas de mercados sin un core en sus bolsillos, clavados en la ciudad sin brújula ni horizontes, calles que no tienen final, ciudad de alaridos, única música para la tristeza, con mañana sin risas, cuerpo sin el corazón, de nobleza que se quieren compartir con los amigos, whisky, drogas y una fucking cerveza en las míseras manos de un por diosero, de risas que se escondieron entre los dientes de soñadores, pájaros encantadores que quisieron hacer sus nidos entre las turbinas del infierno, ideales fallidos, lágrimas secas por la brisa de un invierno cruel. Y tú, que veniste de un paisaje hermoso, tuviste que correr para no ser devorado por los mercaderes de la muerte, ahora gritas, te desvelas, busca la luz para encontrar el peldaño inalcanzable en el sonido de una locomotora que corre bajo la ciudad, te esconde del silencio, vive de los días de ayer, de angostas callejuelas, amigos marihuanos, compas marginados y de una puta patria que se olvidó de ti, de un país centroamericano donde transcurrió tu infancia, ahora maquillada de hembra hermosa quieres reír en medio de escorpiones malditos y pensamientos borrosos, multitud de hombres quieren tu sexo para amarte o para burlarse de ti, pues bien, esa ciudad de alaridos nocturnos es tu sueño americano. Mi poesía globalizada, entro al mundo.